¡Suscríbete al canal! Un momento exacto de un violento portonazo ocurrido en la comuna de La Florida. Todo esto ocurrió cerca de las 23 horas. Ustedes pueden observar cómo un grupo de delincuentes a bordo de un vehículo llegaron para robar el automóvil que era conducido por una mujer. Estaba acompañado también de una madre, mujer y su pequeña hija de tan solo cinco años. Cinco individuos bajaron de ese automóvil que estaba siendo seguido minutos antes por los delincuentes. De ellos, de los cinco delincuentes, dos comenzaron a intimidar a las mujeres y uno de ellos mantenía un arma con el que después realizó un disparo. Luego de todo este hecho, estos delincuentes escaparon en el automóvil de las mujeres para así darse la fuga y que hasta el momento no han sido detenidos. Es un caso que ha preocupado a todos los vecinos del sector del condominio San Cristóbal, que ocurrió justo un minuto antes de las 23 horas. Tuvimos la opción de conversar con el administrador de este recinto. Él nos indicaba que se pudo observar también a través de cámaras de seguridad que estos individuos estaban siguiendo a este vehículo que era conducido por esta mujer y también una madre y una hija y que fueron bastante violentos. Y que también uno de los vecinos del condominio comenzó a gritar a los delincuentes para que no se robaran el auto y que uno de estos individuos disparó una vez al aire con el fin de intimidar tanto a las mujeres como también a los vecinos que estaban intentando con sus gritos evitar todo este delito. Los quiero dejar con las declaraciones del administrador, quien nos comentó más antecedentes sobre este caso ocurrido en las últimas horas aquí en la comuna de la Florida. Llegaron cinco individuos en un vehículo, venían siguiendo a las dos niñas, a las dos personas. Pero bueno, lo más importante es que están bien, están bien tanto las dos personas y las niñas en su domicilio. Venían siguiéndolas por Vigoña Maquena, dolaron por Salvador San Fuentes y al momento de entrar al condominio, unos residentes empezaron a gritar y ellos generaron un disparo, una bala de salva que la vimos en el piso y eso fue lo que ellos generaron al momento de arrancarse. Según el relato del administrador de este recinto, todas las víctimas se encuentran bien, no resultaron con lesiones, pero obviamente el shock por haber sido víctima de este violento portonazo. Carabineros llegó hasta este lugar en primera instancia para adoptar este procedimiento, sin embargo la policía de investigaciones está realizando todas las diligencias por instrucción del Ministerio Público para continuar con los peritajes, revisar más cámaras de seguridad, sobre todo del sector de Vigoña Maquena para ver hacia qué dirección escaparon estos delincuentes. Mientras tanto estaremos muy pendientes a las distintas informaciones oficiales que puede entregar la policía de investigaciones que hasta el momento no hay personas detenidas. Se está buscando a estos individuos que cometieron entonces este violento portonazo en las últimas horas y que afectó a una mujer y también a una madre y su pequeña hija de tan solo 5 años en la comuna de La Florida, Jorge. Muchas gracias por ese completo informe, Rodrigo. De cualquier novedad, retomamos el contacto. Buenas noches. Mucha atención con esto porque hemos estado monitoreando esta noticia. La ONEMI declaró alerta amarilla para la región de la Araucanía por incendios forestales. Vamos detallando de manera muy breve para que lo tengamos claro. El organismo declaró esta alerta por dos razones. Por la simultaneidad de los siniestros en la zona y también porque estos mismos están concentrando la mayor parte de los recursos que están disponibles para el combate de las llamas. La primera alarma se dio a las 9.05 de la noche de este jueves por un incendio que se estaba dando en Lumaco. 300 hectáreas consumidas y luego, ya pasadas las 11, 11.20 más menos, se da una segunda alerta roja pero en Galvarino con cerca de 46 hectáreas. Entonces se dan estos focos que hasta el momento han sido declarados dos y ante esta necesidad de tener mayores recursos y por ser simultáneo se declara la alerta. Así que vamos a estar monitoreando esta noticia a ver cómo se desarrolla. Cambiamos de tema. Dos conductores heridos por disparos dejó un nuevo ataque incendiario contra cuatro camiones en plena Ruta 5 Sur. Tras lo ocurrido, Carabineros anunció un incremento en la televigilancia en la zona mientras que los camioneros están pidiendo mayor fiscalización en la carretera. Ahí van. Me salvé, me salvé, chiquillo. Me salvé, me salvé, cabrón, me salvé. Me encañonaron estos, chiquillo. Son los segundos posteriores al ataque y con respectivo asombro de los que transitaban por plena Ruta 5 Sur, sector Pidima, comuna de Ercilla. Un número indeterminado de encapuchados quemaron una camioneta presumiblemente robada y la atravesaron en la vía de norte a sur. Luego vino el ataque. Tiraron Miguelito y nos pararon en la ruta. Recibimos tres impactos de balas y tuvimos que parapetarnos abajo en el camión y después bajarnos para que después llegó la cooperación de Carabineros. En la noche, bueno, no se veía nada. Me dispararon en el copiloto que se reventó y me mandaron dos balas en el parabrisas que se reventó. Y ahí ya me tuve que tirar abajo. Fue eso nomás, o sea, eso fue lo que he ido, pero había muchos disparos. Mientras los desconocidos quemaban los cuatro camiones, seguían disparando. Los conductores quedaron con heridas de perdigón en sus extremidades, fuera de peligro, pero de igual forma internados en Angol y Victoria. A este último centro asistencial llegó el intendente de la Araucanía para visitar a uno de los heridos. Allí catalogó el hecho como terrorista. Sí, efectivamente se encontraron algunas pancartas ahí argumentando, ¿no es cierto?, que no habrá paz mientras existan presos políticos. Y así sucesivamente, y Catrillán Cavíe, vemos que son las mismas acciones delictuales, porque esto ya no son reivindicaciones del pueblo mapuche, estas son actos terroristas, que son asesinos. Mientras eso ocurría, en Los Ángeles, dueños y conductores de camiones exigían al gobierno mano dura y una explicación por lo ocurrido. No queremos tener otro mártir como Juan Barro, que murió quemado en su camión. Hay una ley que está esperando su nombre ahí y no se procesa. Lo que nosotros pedimos es que el Ejecutivo, de una buena vez, nos explique qué medidas va a tomar en concreto, que le otorga dentro del marco democrático la Constitución para poder garantizarnos a nosotros la seguridad en el tránsito. Desde el gobierno, el ministro del Interior insiste en que hay narcotráfico en la zona e instruyó a carabineros más y mejores medidas de seguridad. Hay intereses ligados al narcotráfico puntualmente que le interesa sembrar justamente el temor. ¿Para qué? Para poder, tal vez, hacer de manera más libre justamente esas actividades delictuales. Pero se va a incrementar la televigilancia a través de drones, ¿no es cierto?, que cuentan con cámaras que son térmicas. Creemos que esto también va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, sumado, ¿no es cierto?, al incremento de vehículos blindados que vamos a tener en puntos estratégicos de la zona. Hasta el momento, no hay detenidos y durante la tarde de este jueves, autoridades y dirigentes gremiales se reunieron en la Intendencia de la Araucanía para buscar más medidas de protección a los afectados. Otra cabra, cuidarse en la ruta, chiquillo, esta cosa está pelúa. Continúa el plan masivo de vacunación contra el COVID-19 en territorio nacional y fíjese que ya se han vacunado 384.996 personas dentro de todo este plan que lleva a cabo el Ministerio de Salud. Esa fue, por lo menos, la información que se entregó durante esta jornada por parte de Enrique París en este nuevo balance. Siendo el segundo día de la vacunación a nivel nacional, se logró vacunar durante esta jornada a 151.086 personas. Según el jefe de la cartera, hasta las 5 de la tarde, que fue cuando se entrega este reporte, se pudo inmunizar a 65.165 adultos mayores, 65.2% de los cuales corresponden a mujeres y 34.8 varones. Ahora, mucho ojo con esto porque continúa el plan de vacunación y este día viernes corresponde el turno a las personas de entre 85 y 86 años. Aunque, también es importante señalar esto, el ministro recordó que las personas que sean mayores de esa edad pueden acudir a vacunarse de igual manera en caso de que no hayan podido hacerlo los días anteriores. Y en materia relacionada, estuvieron horas bajo la llovizna y el frío esperando una vacuna. Una segunda jornada con problemas de organización y también de distribución que se pudieron registrar en el CESFAM Marco Maldonado de Viña del Mar. Desde el municipio reconocieron un error y ya anunciaron que este día viernes se va a habilitar el estadio Sausalito para continuar con todo este proceso de vacunación. Si yo llegué ante las seis, imagínense, tanta hora esperando acá. Ni siquiera salió a darle una explicación si los van a atender o no los van a atender. Aglomeraciones, confusión y desorganización por segundo día consecutivo en el CESFAM Marco Maldonado. Los mayores de 87 años llegaban por su vacuna desde las 6 de la mañana de este jueves, pero en el lugar esta fue la realidad. Corría las horas y la espera bajo el frío y sin distanciamiento físico se prolongaba. El aforo de solo 13 personas del centro de salud fue ampliamente superado y los sistemas de inscripción no dieron el ancho. Yo vengo con mi tía que tiene 93 años, yo la cuido, ella tiene Alzheimer. Ayer vine y vine muy temprano pensando que no iban a atender y no nos atendieron. Estamos aquí con frío, lluvia y aparte de eso hay que llegar a las 7 de la mañana para tener un número. Las traigo a las dos gemelas, que son mi mamá y mi tía. Quiero pasarlas adentro porque está gargando, imagínate, tienen 89 años. Ella es tan inscrita, pero para mí era solamente mostrar el carnet. Pasadas las 9.30 de la mañana del mismo día llegaron las autoridades regionales para mitigar el desorden. La situación obligó a que se habilitaran dos nuevos puntos de vacunación. Los próximos sectores que son los que se están habilitando ahora es Plaza Parroquia, en el centro de Viña del Mar y en Cinco Norte. Estamos pidiendo van para que sean atendidas a la brevedad y si alguno se demora mucho poder trasladarlo a otros centros, incluso clínicas privadas. Los municipios pueden tener dificultades locales, logística, pero nosotros no vamos jamás a criticar porque sabemos que lo están haciendo con buena intención. Pero los problemas persistieron. En la parroquia de Viña las condiciones tampoco fueron mejores. ¿Se acabaron las vacunas o no se acabaron las vacunas? No, no se han acabado las vacunas. Entonces, ¿toda esta gente se puede vacunar ahora? Depende de la capacidad, del recurso humano que tenemos para vacunar. Nos quedaron de avisarme por teléfono que viniera hace tres días y no me han avisado ningún día por teléfono. Estoy mal organizado. Pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Espero que yo no me muevo acá hasta que la vacunen. Y nuevamente llegaron las autoridades a dar explicaciones. Ahí cometimos seguramente un error y eso lo reconocemos. El consultorio no está habilitado para recibir ese exceso de demanda porque tiene una infraestructura menor. Pero los problemas no estuvieron solo en Viña del Mar. En Antofagasta se registraron largas filas para la vacunación del personal de salud. Me cuentan que el proceso ya se cerró por el día de hoy y que cerraron la fila porque hay exceso de gente y que tengo que venir mañana temprano, ojalá antes de las ocho. Yo trabajo en una diálisis, entonces riesgo para mis pacientes también. Es que no sabemos en estricto rigor cuándo le va a tocar. Segundo día de vacunación en donde el CESFAM con mayor número de adultos mayores de la ciudad Jardín mostró dificultades. Desde el viernes se habilitará el Estadio Sausalito para continuar con el proceso y así evitar que imágenes como estas se vuelvan a repetir. A mantener el distanciamiento social. Claro, error de planificación. Esperemos que no se repitan esas imágenes durante esta jornada, sobre todo en Viña del Mar. Vamos a estar atentos a ese tema. Continúa también el monitoreo de la pandemia en territorio nacional. Y fíjese, 15 comunas van a retroceder en el plan paso a paso, mientras que 6 de la región metropolitana van a avanzar a fase de preparación. En un nuevo balance, el Ministerio de Salud confirmó que 5 comunas pasan a cuarentena a partir del sábado 6 de febrero desde las 5 de la mañana. Entre ellas, Ojo, Tocopilla, Copiapó, Saavedra, Tolten y Hualailhue. Mientras que San Pedro de Atacama, Paredones, Pumán, Quemayoa, Empedrado, Curepto, Hualañé, Cortezuelo, Pitrufquén y Melipeuco van a retroceder a fase 2, transición. Entre tanto, Paine, Estación Central, Tiltil, Independencia, Cerrillos y Padre Hurtado son las comunas que van a avanzar a preparación en la región metropolitana. Zapallar, en tanto, Cabildo y Pelarco también pasan a fase 3 a partir de este día lunes 8 de febrero. Mientras tanto, Cañete, Tirúa, San Rosendo y Lumaco van a avanzar a transición. En todo caso, todos los detalles los puede encontrar en la página del Minsal y, por supuesto, en 24horas.cl. Y una luz de esperanza se abre en el sector gastronómico. Cinco comunas de la región metropolitana avanzaron a fase 3 y los restaurantes ya van a poder operar con mayor aforo. Y los fines de semana, ¿cómo se están preparando para esta nueva apertura? Lo vemos en la siguiente nota. Ahora estamos de nuevo y estamos contentos de partir, si esa es la verdad. Te juro que no sabíamos si aguantábamos otro mes más sin sábado y domingo. Una llamada que esperábamos hace rato ya, esperábamos volver, teníamos las ganas. Una nueva luz de esperanza para el sector gastronómico. Cinco comunas de la región metropolitana avanzaron a fase 3, lo que permite a restaurantes operar en interiores con un 25% de capacidad. Feliz, feliz de volver, este es nuestro oficio, lo que sabemos hacer y contento de volver a trabajar. Trabajadores del restaurante giratorio que contaban los días para este avance que les permite abrir de nuevo sus puertas. En el último año, solo han operado un mes al no tener terraza, un hecho que los ha llenado de incertidumbre. Difícil vivir así, con esa incertidumbre, la parte económica, psicológica, que se viene, que vamos a hacer, que pasa, veo otros lugares abiertos, por qué nosotros no. En fase 3, a los protocolos ya conocidos de margarilla y uso de alcohol gel, las mesas deberán mantener el distanciamiento de los metros, pero se podrán sentar un máximo de seis personas, preparativos que también se extienden para la apertura de los fines de semana, otro de los beneficios que entrega la fase de preparación. Llegó justo en el momento, porque ya la parte económica ya era complicadísima y estábamos ya empezando a tomar decisiones más duras y gracias a Dios esperemos que esta apertura sea para quedarse. Y es que el fin de semana representa sobre el 40% de las ventas para los restaurantes, por eso esta reapertura los llena de expectativas, sobre todo antes del 14 de febrero, fecha emblemática para ellos. Dentro de lo que es el verano, es lejos la fecha más importante para la gastronomía, entonces donde todo el mundo saca a la pareja, a la señora, sí o sí, esperamos que esto esté regalzado. Los domingos por lo general es el mejor almuerzo que hay en la semana y el sábado en la noche es el mejor turno nocturno. Sin embargo, a pesar de la buena expectativa, la incertidumbre que vive el sector no permite reactivarlo del todo, lo que genera preocupación en la informalidad laboral que se puede producir, pese a que en el 2020 tuvo una baja y terminó en un 27%. Hoy día jueves, no sé qué va a pasar el lunes, que podría llegar y cambiar todo de nuevo. Hoy día hay que improvisar nomás, hay que estar con los administradores en contacto y con la gente todo el tiempo, como oye, no sabemos qué va a pasar, pero vamos a hacer esto en caso de que pase esto, hay que tener plan A, plan B, plan C. Desde el gremio piden la extensión del toque de queda, ya que en la tarde-noche es cuando más ventas se tiene en la semana. La movilidad en horario toque de queda existe, las personas se juntan en las casas. Al final, las personas cuando se juntan en una casa no cumplen protocolos, se sienten que están en un ambiente seguro y por lo tanto sería mucho mejor que estuvieran abiertos los restaurantes y las personas se juntaran con todas las restricciones que tiene el asistir a un restaurante. Medidas que esperan en el sector, mientras quienes retornan a trabajar se llenan de ilusión. Yo amo mi trabajo, el servicio es lo mío, pero también la parte económica influye bastante, influye bastante. ¿Pero está contento? No, estamos felices, estamos con la plaza abierta, esperando al público, a nuestros clientes fieles, la gente nueva que quiera venir, algún llamado, que vengan. Un respiro para una parte del mundo gastronómico que sigue de cerca el avance de la pandemia, a la espera de poder revertir un año como el 2020, que solo quieren olvidar. Y luego del masivo corte de suministro eléctrico, en medio de las intensas lluvias del fin de semana, la Superintendencia de Electricidad y Combustible presentó cargos contra las distribuidoras CGE y también ENEL. Esto por las eventuales responsabilidades de los prolongados cortes de energía que mantuvieron a oscuras a 181.000 hogares entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, además de no cumplir con los estándares sobre la atención de llamados telefónicos de sus clientes. Ahora bien, la fiscalización de la CGE estableció que las empresas habrían incumplido la normativa eléctrica respecto a la reposición del servicio, por lo que aseguran van a tener que realizar compensaciones a los usuarios. Escuchemos. Esto es el inicio de un proceso sancionatorio que busca entregar señales para que las empresas corrijan sus procesos y mejoren la calidad de atención a sus clientes. El proceso sancionatorio y la ley de la Superintendencia nos faculta para sancionar con hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Bueno, y en la misma materia, a su vez, el Servicio Nacional del Consumidor va a exigir a la Compañía General de Electricidad compensaciones económicas para los consumidores luego de este masivo corte de energía del fin de semana. Por eso, el CERNAC abrió un proceso voluntario y colectivo con CGE con el fin de exigir compensaciones para los hogares afectados. Esto en medio de la emergencia y el sistema frontal que, usted recordará, azotó a la zona centro-sur del país el fin de semana. También se va a oficiar a Enel para que entregue información sobre la cantidad de hogares perjudicados por este corte de suministro para evaluar también la necesidad de iniciar un proceso similar. Enel, por su parte, anunció una bonificación extraordinaria, ojo con eso, y adicional a la compensación legal que se va a entregar a los clientes afectados. Escuchemos. Lamentamos profundamente la situación que algunos de los hogares vivieron y, por lo tanto, hemos definido el realizar una bonificación extraordinaria y especial adicional a la compensación legal, la que daremos a conocer el día de mañana a través de un comunicado de prensa. Vamos a cambiar de tema porque el gobierno anunció la licitación de 15 aviones privados para iniciar el proceso de expulsión de migrantes ilegales en el norte del país. Los vuelos comenzarían la próxima semana concentrándose en Iquique y Colchane. En esta última comuna, los pobladores incluso han denunciado robos, tomas de casa por parte de ciudadanos extranjeros. Esta jornada también se conoció que la Contraloría autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para colaborar en el combate contra el tráfico de migrantes. La situación se puede graficar de la siguiente manera. Por estos días, en Colchane, son más los migrantes que los propios pobladores. Estos últimos no están para nada de contentos y lo hacen sentir. Los vecinos de esta zona altiplánica hacen graves denuncias. No hay seguridad en este pueblo. La gente se está metiendo donde sea. Está haciendo tiras a las puertas. Yo no sé de quién está casita. En este momento a nosotros, a los migrantes lo hacen un daño. Llegan los bonos, abren las casas, echan las casas. Tú y que sacarlos de las casas, ya no se puede dormir tranquilo. Ya no se puede estar tranquilo. Ah, claro, aquí están guardando sus cosas. No, aquí no hay nada. Aquí está la ropa de la gente nomás que ingresó acá a dormir. Este peito me llamó, mire. ¿De dónde sacaron? Aquí vamos a estar los menigración totalmente. Ya nos tiene hartados ya. Entran a la casa sin permiso. Hacen lo que ellos quieren. Actualmente los aymaras de ambos países han visto sus propiedades violentadas por la llegada de migrantes, quienes en su desesperación entran a sus habitaciones en busca de comida y abrigo. Actualmente los migrantes hacen ingreso a Chile por Pisiga Bolívar y Colchane. El clima es hostil. La comisaría está colapsada. Los ciudadanos extranjeros pernoctan ahí. La idea de ellos es hacer el trámite de autodenunciarse. Todo está colapsado y se está durmiendo en el parque, en el piso, donde sea, con los niños en el desierto. Y bueno, con un clima bastante fuerte, ¿no? Un frío que no se aguanta ni con coches ni con nada. Este era un liceo en construcción. Ahora funciona como un albergue improvisado. Aquí hay cuatro familias. Miren, los niños en las precarias que estamos viviendo aquí. Hay familias que nos están esperando en Santiago, en Chiló, en todas partes de Chile. Y nos tienen aquí esa... Nosotros de verdad queremos seguir avanzando. Que nos hagan todo lo que tenemos que hacer. Aquí habemos tres familias más. Que ahí, miren, está muy barriendo y está medio a sacar el polvo. Pero si no nos mata una cosa, nos va a matar el otro. Si no nos mata el frío, nos mata el polvo. Y gestionamos también el recurso de una carpa, donde vamos a poder resguardar principalmente a las personas que están con mayor indefensión. Principalmente niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Hay aglomeraciones por donde se mire. Esta es una zona rural. Subica Pasos de Pisiga, Bolivia. En Iquique el panorama no es mejor. Acampan en las calles, hay niños, personas de la tercera edad. Estas imágenes corresponden a la Plaza Brasil. Son cientos de personas. Para ellos es una suerte de refugio. Todos tienen el mismo propósito. Para conseguir un trabajo es lo que quiero, pues, primeramente. Ya comencé a surgir por aquí. La crisis humanitaria está en su punto álgido. Esta semana ya murieron dos migrantes. Unos posiblemente por COVID. Se temen brotes masivos. En medio de todo eso, el gobierno licitó 15 aviones comerciales para la expulsión de extranjeros ilegales en el norte del país. Para poder acelerar las expulsiones judiciales y administrativas se requieren aviones de mayor disponibilidad en cuanto a horario, a vuelo, a día. Y eso justamente se va a salvaguardar con esta licitación para poder incrementar los procesos de expulsión. Esta situación no va a terminar. La pandemia sigue. La crisis en Venezuela continúa. Todavía no tenemos luz, lamentablemente, que se vaya a resolver. Y en ese sentido van a seguir migrando las personas a los distintos países del continente. Los aviones llegarán la próxima semana a todos estos lugares del norte. A eso se suma que la Contraloría autorizó el despliegue y colaboración militar de las Fuerzas Armadas en fronteras para combatir algunos delitos. Entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes. Revisamos a Noticias del Mundo con novedades en Estados Unidos porque los fiscales del juicio político en contra de Donald Trump convocaron al expresidente de Estados Unidos para que responda ante el Senado. El equipo legal de Trump ya entregó una respuesta y dijo que no va a asistir al juicio. Esta convocatoria tiene por objetivo que el expresidente preste testimonio bajo juramento en el proceso que lo acusa de incitar el violento asalto al Capitolio. Los legisladores demócratas y también el gerente principal del juicio político, Jamie Ruskin, le solicitaron expresamente a él y a sus abogados que se presente el martes de la próxima semana en la Cámara Alta durante la discusión. Sin embargo, el equipo legal del ahora expresidente afirmó que Trump no va a asistir al juicio ni tampoco va a prestar ningún tipo de testimonio. Y Joe Biden pidió que el líder opositor ruso Alexei Navalny sea liberado inmediatamente y sin condiciones. Hasta ahora no es el único líder político que ha pedido su liberación. Macron también, Angela Merkel fueron algunos de los que se sumaron a esta petición. El presidente de Estados Unidos pidió la liberación inmediata de Navalny, quien, recordemos, se fue encarcelado el pasado 17 de enero. Biden dijo que le preocupa mucho esta situación tanto a él como a toda la comunidad internacional. En la conferencia de prensa, el mandatario también se refirió sobre el rumbo que podría tomar su administración en el plano de las relaciones internacionales. Entre ellos, la preocupación también que existe con China, Rusia también, afirmando que Estados Unidos debe estar ahí, frente al avance del autoritarismo en estos países. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Revisamos imágenes de este rinoceronte. La agencia de conservación Tamán Safari presentó este día jueves a este pequeño, un ejemplar de rinoceronte blanco hembra, que nació en cautiverio hace tres meses en Indonesia. La cría de nombre Asifa es hija de dos rinocerontes blancos y se convirtió en la habitante más joven del establecimiento, que también alberga a otros cinco ejemplares que se encuentran en peligro crítico de extinción, producto de la caza furtiva por sus cuernos. De momento, la pequeña está siendo supervisada por un equipo de expertos día y noche para su correcto desarrollo y crecimiento. Con estas imágenes desde Indonesia, nos vamos a una pausa. Detrás de cada 15.9 grados. Durante esta jornada, Santiago va a estar con una velocidad parcial, con una máxima de 29 grados. En porvenir, en tanto, van a tener chubascos débiles con una máxima de 16 grados. Hasta acá dejamos medianoche. Muchas gracias por informarse con nosotros. Aproveche de descansar y comenzar con todo el ánimo esta jornada de día viernes. Que esté muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!